El Rorrus ¡Cristián! ¡Cristián! ¡Chao! 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 Yo sé que tu amistad se habla mal de mí Yo sé que soy nada para ti Y que son ustedes entre tú y yo Es un problema de dónde está nuestra relación Lo que está haciendo es la relación ¿Qué es la relación entre ellos? ¿Qué está guay? ¡No! 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 ¡Tiene un puño! ¡No! 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 No, vámonos, cabrón, vámonos. Tú sabes que soy para ti Y quiero ser por el mundo Que nuestro amor Debe vivir Y aunque supongas Ves que por ti soy capaz De morir Para mí Yo soy para ti Te tengo mi vida Oye, Lago, miren los dos Igual dijo Yo soy para ti Vacilado Rorros Oh, 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 oh Yeeeeh No, estaba metiendo en la puerta Loco, estaba en Youtube Recuerdo la primera vez que yo te vi En la escuela yo te conocí En la escuela yo te conocí Te tocaba desde el corazón Te tocaba ma' Te tocaba en la escuela En la escuela yo te conocí Ya está en el fin En la religión De ese amor creció Y se llevó a la escuela A la escuela de la escuela Pues trabaja en la cultura No, ya no lo cortamos esta... No, ya no lo cortamos esta, no... Gracias.